Hoy también les mostraremos cómo es posible ahorrar hasta 500 euros al año en combustible si apostamos por una conducción responsable, un GPS, las galas claves. Mire tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes. Se trata de cuidar un poco más el medioambiente y, por qué no, también nuestro bolsillo. En Madrid hay muy... Marchas largas o evitando los acelerones permite reducir el consumo de combustible y, por tanto, ahorrar algunos euros a final de año, en torno a unos 500. Un GPS nos facilita esa labor, nos mide el ahorro de combustible, además de las emisiones contaminantes. ¿Le vendría bien encontrarse con 500 euros a final de año? Este GPS le puede ayudar, parece un simple navegador y, aunque también sirve para indicar rutas, su verdadera finalidad es ayudarte a ahorrar combustible gracias a los avisos que transmite al conductor dirigidos a practicar una conducción eficiente. Esta tecnología es pionera en el mundo y ha sido desarrollada por una empresa española. De momento se está comercializando aquí y ya hay varios países europeos interesados en adquirirlo. Es un producto que, cuando lo compramos, acabamos generando beneficio al cabo de muy poco tiempo. Estamos hablando de que el producto vale 200 euros, 199 euros en la tienda y podemos ahorrar fácilmente del orden de 500 o 400, entre 400 y 500 euros al año, dependiendo, lógicamente, del conductor. Si tenemos un conductor que es muy, muy eficiente, su nivel de ahorro va a ser menor que un conductor que tiene una conducción, por ejemplo, muy agresiva. Cuando salimos de la autoescuela sabemos conducir, pero muchas veces olvidamos las claves de una conducción eficiente. Respetar la distancia de seguridad o no revolucionar demasiado el coche son algunos consejos que este GPS te ayuda a recordar para ser más típicos al volante y ahorrar combustible y emisiones de CO2. O sea que a este punto ya tendríamos que estar en tercera. En tercera, efectivamente. Y ya estamos en tercera ahora mismo. Siguiendo estos consejos hemos ahorrado litro y medio de gasolina en un trayecto de 5 kilómetros. 4,9 litros frente a 6,3 conduciendo de manera agresiva. Menos contaminación y más ahorro. Una buena manera de hacer frente a los tiempos de crisis.